Soy José Miguel, quita pues tu un folleto a que tienes reflejos Hoy ahora hablemos de las relaciones a distancia El amor, el amor es ese sentimiento Que te hace sentir emociones Y que te hace sentir mariposas en el estómago Pero cuando se acaba es peor que tener piedras La primera razón por qué hablaremos hoy de esto Es porque yo lo viví Y fue muy doloroso Demasiado doloroso Pero y si tú estás, la que, si tú La que me estás, y si hizo sufrir ¿Estás viendo esto? Hola, ¿qué tal? Suscríbete a mi canal La razón es porque se puso en moda en el siglo XXI Porque no miramos a los abuelos así Bueno, hoy le escribiré a mi novia Una carta por sus 50 años Que cumplimos hoy justamente De novios por el internet Hola mi amor ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que muy bien Y espero que te recuerdes Que hoy cumplimos 50 años por el internet Y espero que la disfrutes Y que nos salga muy bien todo Y que pronto nos encontremos al fin Y enviar Volviendo al tema Las relaciones a distancia Las relaciones a distancia son las relaciones Por el internet Que se dan a miles kilómetros de distancia Y es probable, o en mi país más bien Que se escuche esto Amor de lejos es de pendejos Pero no malinterpreten Esto no es así En algunos casos Y acá les dejo unas ventajas y desventajas De amor a distancia Ventajas No tienes que estar presentable Segunda ventaja Tienes la billetera llena Tengua ventaja Si la relación funciona Es porque las dos partes están comprometidas Mi amor Todo el día pienso en ti El primero Son los celos Aló Aló mi amor ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Y por qué no estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Quiero saber eso ya ahorita Inmediatamente Ok Bueno Segunda desventaja La soledad Él es Manuel ¡Ya se casó! Mi amor Te amo Te adoro Siempre pienso en ti Tu mirada Es como La relámpago Al nacer Te amo Te adoro Siempre sueño en ti Espero que tengas un día Hormidable What the fuck Con él O sea O sea Pestoso Quítate de mi Whatsapp O sea Salte de bloquear Q Y este fue el video de la semana Si te gustó No te olvides Darle like Y no olvides suscribirte Es totalmente gratis No olvides compartirlos en Facebook Twitter Instagram Nos vemos Nos vemos